Muy buenos días Daniel, aquí a todo tu auditorio, pues así es, ayer una lluvia inesperada, una lluvia de primavera acompañada de granizo, pues afectó parte de la zona metropolitana del Valle de México, que comprende algunos municipios del Estado de México y algunas delegaciones de todo federal, sobre todo Gustavo Madero y Coajimalpa. Y es que esta granizada afectó por lo menos durante de cinco a seis horas, pues el tránsito en dos carreteras, principalmente en la México-Toluca, aunque también afectó la México-Pachuca. Pero fue en la México-Toluca la que incluso se tuvo que cerrar, porque fue tanto el nivel del granizo que alcanzó en algunos tramos, señalan algunos de las personas que estuvieron ahí, hasta 50 centímetros, Daniel. Y con esto, pues los vehículos tuvieron que quedar prácticamente varados. El gobernador del Estado de México, el huy de la vida, Daniel, tuvo que llegar incluso a la zona, pidiéndole a todos los automóviles, pues que pudieran un poco orillarse, para que pudiera llegar toda la maquinaria que ellos se habían solicitado, incluso del Distrito Federal y del Estado de México, pues mandaron bomberos, y fue pues a la antigua, con pala, pico, y pudieron retirar toda esta granizada que dicen algunos de los que estaban ahí, eran prácticamente como estuvieran aventando piedras, como estuvieran aventando limones, de ese tamaño estaban los granizos, subió 50 centímetros, algunos vehículos resultaron completamente afectados, tuvieron que llegar grúas por ellos, pero bueno, pues fue desde la delegación Coajimalpa, hasta casi la salida con Toluca, cerca de 22 kilómetros los afectados, mientras que por la parte de Gustavo Madero, pues también se afectó gran parte de sus límites con el Estado de México, en colonias como San Felipe de Jesús, en la México Pachuca, esta granizada fuerte, ya van dos días aquí seguidos, primero fue en la Ciudad de México, antier, la granizada alcanzó hasta los 10 centímetros, afectó a 11 delegaciones aquí, en el Distrito Federal, y pues bueno, ayer, pues también se registró esta otra granizada, que afectó principalmente esta salida hacia Toluca, que es hacia Coajimalpa, hacia el poniente de la Ciudad de México, y que afectó a cientos de vacacionistas, pues que ya estaban por irse en esta semana mayor. Increíble la fila de vehículos en esta autopista, me imagino los efectos, tanto en cuestiones económicas, gente que perdió vuelos, gente que se quedó varada y en condiciones, pues peligrosas, ¿no?, por el frío y también por algún accidente que el mismo hielo podría haber ocasionado. ¿Este fenómeno seguirá? ¿Prevé Conagua que podría seguir las granizadas ahí en la región? ¿Qué han dicho al respecto? Pues sí, dicen que todavía va a ser este efecto por el frente frío que están entrando aquí a la ciudad, por estos fenómenos meteorológicos, y además porque no hay dispersores de lluvia, es decir, no hay viento, incluso en la Ciudad de México y en la zona metropolitana tenemos este programa, hoy no circula, y aquí va a continuar debido a que no hay vientos, entonces las nubes pues no se mueven, se sigue con las nubes de lluvia, ahora parece que ya hay poca probabilidad de lluvia, pero bueno, vienen estas lluvias acompañadas por tormentas eléctricas y por granizo, que es lo que hace que afecte mucho más el tránsito y que afecte pues a todo, incluso mercados, aquí te comentaba que cayeron los techos de tres mercados, la caída de árboles, y pues bueno, ahora la afectación a todas las personas que buscaban salir de la ciudad, ya sea para tomar vuelos hacia Toluca, donde los vuelos son muy económicos, o ya sea porque iban ellos a salir hacia otro destino, Morelia, Guadalajara, hacia Guerrero, que son los principales lugares por esta salida hacia Toluca, pero pues bueno, hay que dar un barado durante aproximadamente seis horas. Mucho tiempo. Ilish Valdés con el reporte desde la Ciudad de México, periodista de Milenio. Mucho cuidado con el granizo entonces, Ilish. Sí, hay que tener cuidado, así que ya ni el paraguas nos salva. Pásala muy bien, gracias.